No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no hayar poro nangkudo perinten pantoro da'olah betatan gendati tang salu mintir sang ingraton berwati junggi monco negari ewa semuanya tatan menten sambi kolong marti kebasan anglur seluruh yayak ilining tertot seluruh toro kanyak titan menten gendati haripan yondro poro kawurungi sami mapan wonten kukuban negorun berwati ngisak nyatani jocel apapet aduk cukit tepung taruti senagian topapan ikan uyar dilulu ketinggal rupa awet suka geng poro kawurungan di terpatun jajel lujul njelan evo semuanya tatan wenten poro kawurungan rumbosukat sing krangan besang lemrasi nanik kalam onto agung sin embargo y la 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 y 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 Dicen que se mantuvan Tandanyo en la iglesia Gua us-la un poco Iainto kacarito dosa Nama en atudo dosa Wilangan sepulno mover Di que kasi Unang deni capnay kasi Nujet jilup rabu Sribatoro terseno y para Balimurti, Sosro Sumpeno, y para Bupat Monobo, y para Buda Nardono por el presente, y para Buda Nardono, y para Buda Nardono, y para Buda Nardono, y para Buda Nardono, Yara Raja W y 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 pero a los que gaspillan y llenar el malacadad porcáulu que se quedan y los que hearten llépar de la mipercaya y el la stopper de la vida no no lo es me aboncu-me se dite y le vivió y Entonces cuando la preocupación no hay obra, todo lo Wu extraño para ello. Y luego de todas las lloradas. Así que si no lo STAWIEN, se hagan y no se viva. ... ... ... ... ... ... en el mundo pero ya que no hay que es decir que no hay que llegar a la vida lo que pasa es que no hay que irnos a la gente para que no te vayas porque no no te voy a decir y no te vayas a la gente nunca lo que tienes lo que quieras Si no se puede Lez a la gina con la rosa se 하지 a unión a tu Si no se puede hacer nada Si no lo hacía la diopo olobecik bener luput inggal maturo barykolo dintenis amun kapengkaring putro nampi wang sitting jawoto ingang linangkung pambukanipun kawondra negarita judrena sak otawis nampi bebendu sak maliko ingin putro anginak cipto kantian esat rogo Parem wangsetipun, jauhita, dimaten putra Dalem Narokosuro Negoro, trajutresno Bisoto, totiti, tentrem plan Bisok akhir tembi Bisono urnaki Jening satwek utomo Nanging menawato Narokosuro pinter Kedungan Kano graning jauhita Ingkeng awujud wahyu Aran, cah, ya wacono Sagrada Ingenputro wungusaking nindo jauhoto bebasan ical kulo ke depakenn lazin enget ingeng putro dasar kulo tetroyen putro dalem Kanjing rumo sampunduddin badiki een kawicaksana akeparun di Putro cuma dong ingin datus ngertikampun Kanjing rumo dateng pun di papan duni pun wahyu Juan Caduce, Pundi, Cala, Pundi, Pundi, Putrosa, Kedunungan. Daudok-daudok ini. Limut, Kepiataning, Rucit. Daudok-daudok ini. Daudok-daudok. Daudok. Daudok-daudok ini. Daudok-daudok ini. Daudok-daudok ini. Daudok ini. Daudok-daudok 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 ini. Daudok-daudok. Daudok-daudok ini. Daudok itu. Daudok ini. Daudok ini. Daudok ini. la gente está después de esperar, le pase la paz trasera, que haya estado en santo, cuando haya estado en la bigonalla, la gente se estájala en la rosada. Siguiente, no hay gente para la gente, no hay gente para la sangre, sino que Socialista tiene sido un Kendáculo, a los que el Estado se estábamos con el abismo. que se hagan pagrán y que hay que hacer para que el padre se hagan se hagan que el capitán de la ciudad se hagan 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 они se hagan de anagr in ton alindro ingin leirawan kuat jifat pica del pan lo asing narindro ambun ngantos diput anggap yang senarindro jip Rodumaten kuat jibanipun meniliko mangkibati merosotakan Kalkalgens ampun malik penyandar mingguin awart kuat jibanipun se hagan dan culo kemauan telah panggil pun marah swan badikulo sowok ya ingin Sampundangu buten ati melampah menikau perlu badikulo sore abid ustedes se van a tener una calma pues si está deben de hablar y entonces se van a tener ya mismo es en un bueno ya es lo mismo también es lo mismo que ahora ahora luego aとか ahora desde hasta en de las a교 cuando murió a los malditos a la elección dice que esto es muy bueno el amor, eso es que se Cane si me dice el camino pasamos en contacto eso se va a hacer a la gente lo que nos supera nos vamos a ir Si muñece que se lo ha tardado, se iba a llamar a escleron, que se lo traigo a la mujer, que se muñece a la sangre de su mujer. Es decir, cuáles no se crezó con la mujeres, aunque la madre, con extra empresas de la sangre, y a todos que se los montrerán que se han armado, que se han sufrí. Así que se engan a alguien que se va a la situación en la situación de talidad. y 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 ya está dijero que su lugo y en pan ictro manden puçaing gunung torsinó anacolidha kapadal kenick palngansuciea mupus boncon rio caturitunggalkasirna no sotigokankaisin kinosi di koro singkatintarito katarimo panu lepusokukaisi grub kabuto dasar jawatoa angudana ni y la mata tan poca y si pusokokalih segedap nitro musa kegatin aujut ratin gadut kocotin begawan mayangkor musan tu jarak 花 wikin aujut ratin yh tu taram ¡Gracias! 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 Hay gente que entre las mujeres y las que nos vio a los abdi de la ciudad. Esto no se organiza abdi nadie solo porque me han llegado a los que nos han llegado a todos. Lleva a los que nos han llegado. Es que se han llegado a los que nos han llegado, se han llegado a los que nos han llegado. En la ciudad de Magyarro, se asistiria y se despediria de los primeros. En Madu Coro, se despediria que se despediria de los primeros. En la ciudad de Magyarro, seeredia con el poderoso. En la ciudad, se despediria de los primeros. En la ciudad de Magyarro, se quedara más de 30 años, se quedara más de las de Goz. tiene que hacer un guardado y abdib ¡Suscríbete al canal! y si rosa ming kraton dorati tumeng proje madukoro ojo nganti jumbuh pinanggih marang atma janinson pringgondani ngisak nyata nih nun panget di dalam kancing diwati keparang nyiun pamit nun keparang ngabdi nyiun pamit sing praik no ngati-hati gulonok 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 muziek y 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 que la llorada de la iglesia, que la fuere en la iglesia de las primeras, se acuerda de cabecera, y que dispose de las personas. Temos el Claire de saldo, ya estáis que la sienta de Bán, y que muchísimas veces el tienen que spiders de la vida. y la que se perdonan y de las que se puse, las que se puse que se puse a las que las que se puse se puse a las que Dios lo que está pasando, ¿no? ¿no? lo que está pasando con Dios ¿no? ¿no? es que no no en la en el en el en el en el Chiabanci la jeng menggale mesti rabaka konan anderginan nomenal un gawani duit ngako raby konangan Molle ngerip unito pananiti kulom iyo iyo kagam utuh umung marten Zenisha rojo nganti kamatu karuso pay boten yen janipun button namun dasar pun kebunok konne same pas foto Pero me dijo que no se lo iba a la suerte. Yo lo iba a la suerte, yo lo iba a la suerte, yo lo iba a la suerte. ¡Suscríbete al canal!